A pocos días de iniciar el calendario escolar, la Secretaría de Movilidad anunció que realizará operativos de control a los vehículos de transporte escolar con el objetivo de verificar el cumplimiento de la norma y corroborar que se encuentren con las condiciones adecuadas y necesarias para transportar los alumnos de las diferentes instituciones educativas. El año pasado terminamos una revisión en las instituciones educativas, verificamos que hay muchos vehículos particulares transportando niños, muchas motos, esto pues hay que llamar la atención a los padres de familia, la preocupación que estamos teniendo por el incremento de motociclistas llevando a sus hijos, personas que no tienen licencia, sin casco y algunos irresponsables que colocan a los niños a manejar la moto y pues solamente con el pretexto de llevarlos en el vehículo. Por eso vamos a estar pendientes de esta situación, también vamos a revisar los vehículos que están transportando los niños si están idóneos, hemos encontrado vehículos de servicio particular transportando 15, 20 niños en un carro que tiene capacidad para 5 o 6 personas, por eso vamos a hacer estricto cumplimiento de esta situación y por la intención educativa que vamos a visitar primero zonas privadas y las públicas para verificar esta situación. Manifestó que ha dispuesto todo el empeño para brindarles a los menores un mayor cuidado al momento de transportarse en los vehículos escolares para que el recorrido entre sus hogares y los establecimientos educativos se realice de una forma segura.